Gracias por continuar con nosotros en esta tercera temporada de Vino a la Mesa, un programa que trae para ustedes lo mejor de la gastronomía, las bebidas y todo lo delicioso que pueden encontrar en Baja California. Y en esta ocasión nos encontramos, más bien nos vinimos a colar a la mesa de Nightmare Cervecería, que se encuentran en el tap room del centro, un lugar que pueden ya ir a conocer porque ya está abierto, que está lleno de nuevas curiosidades, de nuevas cosas que ustedes tienen que conocer. Y nosotros estamos felices porque ya entrevistamos a casi todos los miembros de ese tap room, se nos está escapando Nightmare, entonces por eso es un gustazo que nos acompañe esta tarde Salvador Romero, quien nos va a estar platicando acerca de este proyecto. Buenas tardes Salvador, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tenernos aquí. Son un programa que de hecho seguimos y estamos muy emocionados que estén aquí. Pues qué bueno, por fin se nos hizo venir también al tap room del centro a conocer de lleno las instalaciones, que de hecho ya les habíamos hecho algunos adelantos por ahí en la preapertura, ya les habíamos subido algunas fotitos para que les diera curiosidad, pero lo que queremos que conozcan es este lugar donde puedan encontrar concentradas de las mejores marcas de cerveceras en Ensenada con productos de mucha calidad y es por eso que pues no podíamos evitar que se nos pasara a cervecería Nightmare y por eso queremos platicar con ustedes para que nos cuenten un poco acerca de este proyecto. Tú eres la mente detrás de las cervezas de Nightmare, platícanos un poquito cómo es que nace este proyecto. Ok, ¿qué tal? Sí, actualmente pues bueno, inicié como el cervecero, sigo siendo el cervecero, pero ¿cómo inicia todo esto? Bueno, todo inicia desde mi amor precisamente por el vino, me gusta mucho toda la cuestión de la vinificación, etcétera. Yo estudié gastronomía en la escuela de gastronomía y enología, ahora facultad, y me fui llegando ese caminito, ¿no? En ese momento no había como tal una escuela de enología, pero estaba esta escuela de gastronomía y enología y enseñaban como a la par. Me gustan bastante los alimentos y he trabajado en ese nicho, sin embargo, lo que me llamaba la atención era los vinos. Cuando fui poco a poco metiéndome en los vinos, fui conociendo ciertas personas que me fueron, ¿cómo puedo decir? Son sacando. Son sacando de que, oye, ya es prueba las cerveceras anales. Cuando yo empezaba a tener este boom, por ejemplo, me tocó como el boom de la, ¿sí puedo decir marcas? Sí, 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 adelante. Me tocó el boom de la Penélope de Fauna. De que, ah, mira, llegó esta encenada y era bien raro de encontrarla. Uf, me acuerdo que me enamoré. Y dije, a ver, quiero más. Y fui probando y sobre todo viendo el proceso de elaboración. Ya tenía un antecedente, una base de la elaboración, ya tenía un antecedente de la elaboración de vino y eso me ayudó precisamente a la cuestión cervecera. Fue cuando me acerqué a unos miembros del Club de Cerveceros Caseros de Ensenada y de que, ah, oye, pues me interesa. Y me fui como que metiendo por ahí, por allá en diferentes cervecerías. Hasta que, de hecho, precisamente hice mis prácticas profesionales en una cervecería en doble C. Y ahí estuve, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Yo seguí trabajando en cervecerías, etcétera. Y dije, ¿sabes qué? Quiero más. No sé, senté que no me bastaba con el simplemente hacer recetas y ya. Siempre me gustó mucho también a la par la química de alimentos. Entonces ya tenía la parte de alimentos y me gustaba la química, pero necesitaba un refuerzo. Así que, bueno, mientras seguía trabajando en toda esta cuestión de alimentos y cerveza, y a la par yo ya hacía mis primeros pininos en casa, como home brewer. Como cervecero casero. Como cervecero casero. Pues me aventé otra carrera, que fue la de ingeniería en biotecnología. Eso sí es ambición. Porque precisamente, bueno, en esa escuela había procesos fermentativos para especializarme más de fondo en cerveza como tal, ¿no? Y dije, ok, pues me voy por allá. Estudié de eso y me fui, pues, de lleno, ¿no? Lo que hice es de que englobé la parte de alimentos con la parte química, ahora sí, en especialidad de cerveza. Y, pues, ya, la terminé. Terminé la ingeniería, me metí de lleno, me fui más de fondo en la cuestión como análisis de laboratorio en cerveza. Y seguí haciendo mi cerveza y todo, pero fue cuando dijimos, ¿sabes qué? ¿Y si ya empezamos a vender? Ahorita, ya para este momento, pues, tengo 10 años haciendo cerveza, pero tenemos dos años y medio vendiendo. Entonces somos una cervecería, pues, que ya tiene tiempo haciendo, pero como tal, ya en el rubro, en el producto comercial, pues, tenemos, pues, poco. Tenemos poco y, pues, ahí nace esto, ¿no? Con el tiempo, pues, yo empecé, yo empecé y con el tiempo se fueron agregando amigos. Ahorita somos tres socios, Alonso Cota y Roberto Mendoza. Saludos a ellos. Saludos. Y, pues, sí, eso sería como el resumen, ¿no? De cómo nace y todo esto. Bueno, ¿qué sienten ustedes al momento de que están platicando sobre recetas, viendo cómo sale una, experimentando, al ser un grupo de amigos? Pues, de hecho, nosotros somos amigos desde la secundaria y en la secundaria, después pasamos a la prepa, seguimos siendo amigos ahí en la prepa, tuvimos una banda, tocábamos juntos y en la universidad fue cuando ellos me acompañaron a tomar cerveza. Yo ya empezaba a hacer mis experimentos en casa y ellos ahí lo probaban. De conejillos de indios. Y después se sumaron, lo cual, pues, a mí me llenó, todavía me llena de emoción porque son amigos que yo sé que van a ser para toda la vida y que, pues, ahora son mis socios también. Entonces, pues, no sé, se siente muy bonito. También cabe destacar que, así como yo estudié biotecnología, ellos son físicos. Entonces, nos gusta mucho la idea de la ciencia en la cerveza. Todos tenemos, pues, también, punto y aparte nuestros trabajos fuera de esto. Pero, aparte, aquí le metemos como, nos gusta mucho la cuestión ahí científica. Oh, es un laboratorio de pruebas de cerveza. Mira, pues, me parece muy padre porque realmente la industria de la cerveza fue por mucho tiempo muy alejada de, ahora sí que de los terrenales, ¿no? Desconocíamos todo el proceso de la cerveza. Simplemente llegamos a un mercado y comprábamos nuestra cerveza lager favorita. Y con el boom de las cervezas artesanales, con esta industria incipiente de hace 10, 15 años, pues, realmente se fueron abriendo muchas oportunidades para mucha gente creativa y con mucho conocimiento de experimentar y de ofrecer sabores nuevos. Porque realmente encuentras sabores que nunca vas a encontrar en una cerveza comercial, por lo menos en las que existen aquí en México. Yo nunca he encontrado cervezas parecidas. Y creo que eso es lo extraordinario de poder experimentar en el paladar la creatividad que otros tienen en sus laboratorios, ¿no? Eso se me hace muy padre y más si viene de un proyecto hecho con amigos y basado en la ciencia. Eso se me hace, creo que lo más extraordinario. Sí, sí, sí. De hecho, precisamente, incluso desde el nombre va un poquito por ahí. A ver, cuéntanos, ¿por qué Nightmare? ¿Por qué Nightmare? Tomando en cuenta todo lo que acabas de comentar de esta brecha de cómo poco a poco el conocimiento ha hecho que ya tengamos nuevos sabores o sabores no tan comunes. Tal vez no nuevos, pero enfocados en cerveza, ¿no? Tenemos un dicho que es, no, en cerveza no es como que encontrar hilo negro, sino utilizarlo. Ya están hechas las cosas, hay sabores por ahí, hay que tomarlos, ¿no? Entonces, Nightmare sale por esta historia que yo sé que muchos cerveceros que van a ver esto ya la conocen de lo de las, la cuestión de las brujas, que son las, el origen de las brujas más bien, ¿no? Y el origen de las cerveceras, cerveceras hablando de que originalmente era un oficio, ¿no? Entonces, es un tributo a, es un tributo a las cerveceras originales y un tributo a lo que muchos sabemos, que lo que hoy conocemos como el término brujas, realmente pues era el uniforme, por ejemplo, ¿no? El sombrero de pico, la manta larga, tenían ciertos logos en sus locales que podría ser algo esotérico, como un gato negro, un dragón bífido. El cuervo. El cuervo. Entonces, pues está muy olvidado eso. Actualmente sí hay movimientos de cerveceras caseras y cerveceras como tal que lo están impulsando, pero queríamos como impulsarlo porque, de hecho, si no fuera por ellas, no tuviéramos esto. Entonces dijimos, y si tomamos como todo este tributo y metemos toda esta cuestión esotérica, etcétera, pero ahora aplicado en cerveza, entonces donde había como que conocimiento empírico, etcétera, donde pues tal vez había ciencia, o pues no se sabía como tal, o sí, pero como que poco a poco se iba descubriendo. Antes la ciencia era como magia, ¿no? Porque no se conocían los procesos. Exactamente. Exactamente. Sabían que pasaba esto. Entonces iban como que mezclando cosas, etcétera, y pues mucho de eso sí, pues así nace la cerveza como tal. Prueba de error, etcétera. Entonces, pues Nightmare, por eso el cuervo en la luna, nuestros nombres, por ejemplo, Aquelarre, Salem, Medium. Ya me gusta más. Son para hacer este tributo, ¿no? Está muy padre. Me gusta toda esa alegoría de la parte de la magia y la ciencia, porque justamente, pues como te digo, antes no teníamos acceso a toda esa información, que ahora toda la parte de los cerveceros, desde los caseros más pequeños hasta los que ya están más bien posicionados, pues siguen haciendo esta magia, ¿no? Con la ciencia, con los ingredientes, con las maltas, con los lúpulos, cada vez creando pociones más sofisticadas, mejor elaboradas, porque también hace 15 años te tomabas una cerveza artesanal y era una bomba al estómago, ¿no? Pero ahorita ya se han ido perfeccionando y ya es muy raro que una cerveza, por lo menos en Baja California, tenga defectos de tal magnitud, ¿no? Ya ahora los cerveceros se capacitan más, buscan más información, se profesionalizan y eso se me hace muy padre porque es una comunidad, como tú lo mencionaste, muy abierta, ¿no? Te invitan a participar, te invitan a ser parte de ella, después vas encontrando como tu camino y como tu orientación, ¿o cómo has visto tú esta inclusión en la comunidad cervecera? Pues la verdad es que sí se siente como un abrazo, me refiero a que si hay alguien nuevo en la comunidad cervecera y pide ayuda, cualquier persona va a saltar y dice, ah, mira, sí, puedo hacer esto de esta forma, etcétera. Incluso muchas veces hasta se dicen de que, oye, ¿qué lleva esto? Y te lo dicen sin problema, ¿no? Que cuando eres nuevo haciendo cerveza, te impacta, así como que, oye, me está diciendo que el equipo lo lleva o que lo va a dar. Me está diciendo su receta. Ajá, que tal vez esto, por ejemplo, en cocina, porque también he estado en el rubro de las cocinas como tal, pues a veces no se dice tanto. A veces que sí, pero no te saltas una que otra cosa. No te dicen el ingrediente secreto, ¿no? Y es de que, ah, caray, son muy abiertos. Y eso es lo primero que noté, de hecho. Lo primero que noté fue de que, ah, pues son muy abiertos. Y, pues, una forma de hoy en día agradecerlo también a la sociedad cervecera casera es, pues, cuando se acercan y me preguntan, etcétera, yo con mucho gusto, ¿no? Cuando se da la oportunidad, yo creo que sí, ahí estoy. Y eso me agrada mucho. Y sí, de hecho, también concuerdo la parte de que, pues, poco a poco el Estado ha ido mejorando y, pues, las cervezas ya tienen como cierto estándar, ¿no? Gracias a eso, a ese, y yo creo que es gracias al apoyo que se tiene entre todos. Sí, justamente esa buena actitud de los cerveceros, ese apoyo mutuo, yo creo que se ha visto reflejado en la cantidad de medallas que ganan en las copas, las cervezas, este, en, pues, ahora sí que en la referencia que es Baja California para la industria cervecera a nivel nacional, ¿no? Muchos dicen que, pues, por su cercanía aquí con el país del norte, pero realmente yo creo que es esa colaboración que ha habido entre todos que no dudan en decir, vente, lo hacemos juntos y, pum, medalla para todos, ¿no? Claro que sí. Y en ese sentido quiero que nos platiques acerca de esta cerveza que nos vas a presentar. Sí, de hecho, precisamente así nace. Bueno, claro que nada, en Nightmare nos encantan los estilos laggers, algo que a veces vemos, a ver, nos encantan también las cipas, etcétera, pero los laggers hay veces que los tenemos un poquito olvidados en esta parte y ya no, entonces nos gustan los laggers, etcétera, y de el año pasado surgen nuevos estilos, los estilos mexican, mexican lager. Entonces vemos de qué tratan, ya vemos que no son por objeto ACP, sino por Brewers Association, por las BEA, entonces vemos de qué tratan y que sale un mexican light lager, mexican amber lager, mexican vina lager, mexican dark lager. Todos nos llaman la atención y decimos, ¿sabes qué? Hay que animarnos, suena súper bien, ya nos gustaba lo lagger, pero hacer algo nuevo, estaría interesante también hacerlo colaborativo y que podamos, precisamente lo que estamos hablando ahorita, de hacer como un lazo entre cervecerías y pues qué mejor con cervecerías hermanas que aquí tenemos, que es Armor y Cachimón. Entonces cuando invitamos a Armor y Cachimón y decimos, ¿sabes qué? ¿qué onda? Hacemos la mexican dark lager y pues dicho y hecho hicimos pruebas, hicimos pruebas, modificamos, etcétera, y pues ya la hicimos como tal. Cabe destacar que, por si no han escuchado sobre estos estilos, estos estilos nuevos mexican, ¿por qué se les llaman mexican? Es porque llevan maíz, ¿ok? En la guía ya se puede verificar bien cada detalle, pero así en resumen lleva maíz. Entonces, ¿cómo...? ¿El maíz sustituye a...? No sustituye a la malta, es un extra. Un extra, ok. Es un adjunto, ¿no? Entonces se utilizan diferentes porcentajes, no son 100% maíz. Ah, ok. Si esa es la pregunta. Y se puede utilizar diferentes tipos de maíz, azul, negro, amarillo, blanco, etcétera. Entonces, ya de acuerdo al cervecero, a la receta, etcétera, pues ya se va viendo qué maíz, en qué porcentaje se utiliza y pues de ahí nace, ¿no? Oye, pues vamos haciendo la dark y decimos esta cerveza mexican dark lager y que llamamos Arcani precisamente por, somos tres cervecerías, Armor, Nightmare y Cachimón. Entonces, Arcani, Ar de Armor, K de Cachimón y Ni de Nightmare en español, ¿no? Y bueno, así sale el nombre. ¿Y qué onda, no? Esto fue como a mediados del año pasado cuando nacen estos estilos mexicanos y fue ahora en la cosepa de este año que lo metimos a concursar, ¿no? Fue el primer año también en la cosepa que entraba estos estilos. Estos estilos, ¿verdad? Ajá. Y pues ya, ¿no? Ahí estábamos ahí, disculpa. Ya llegó el momento de la premiación, tercer lugar, segundo lugar, y nos damos la sorpresa de que era primer lugar. Nos llevamos el oro en la cosepa. Pues bien emocionados todos. Dentro de esa emoción dijimos, ¿sabes qué? Hay que seguirla haciendo. Y la llevamos a Arro Rojo. Y de nuevo nos llevamos un oro en Arro Rojo. Dijimos, ¿sabes qué? No, hay que seguir. Ojo que ya eran baches diferentes, ¿no? Porque a veces tratan... Sí. Ahí está de que, ah, pero es el mismo bache. Ya eran diferentes. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues la copa Quetzal en Guatemala. La llevamos y también oro. Pero este último fue hace un mes aproximadamente, poquito más de un mes, que se fue a Paraguay a la Copa Guaraní y se llevó plata. Entonces, pues al día de hoy, afortunadamente es la mexicana de la guerra con más medallas que existe. Y, pues ahorita iba a decir nacional, pero realmente como es un estilo nuevo, por decirse que mundial. Las especialidades que tienen más medallas con este tipo de estilo. Y estamos muy emocionados por eso. No, y está súper padre porque supieron encontrar ahora sí que el momento justo, ¿no? O sea, el estilo recién entró a las competencias y era un riesgo porque realmente no sabes cómo lo van a evaluar, cómo lo van a recibir los jueces. Igual si la producción del primer bache va a ser igual a la segunda, ¿no? También ustedes perfeccionar su técnica, todo eso. Y, pues al parecer, coincidieron todos los factores y eso es lo que les ha dado, pues, este recorrido por medallas tan exitoso. Sí, sí. De hecho, pues, por lo mismo que nos gustan los números, etcétera, fuimos anotando todo, así como que bien perfeccionista. Con perfección científica. Y, pues no sé, el hecho de saber que en esos mismos rubros participó Brewer, Cola Blanca, ¿quién más? Transpenisular, no sé, bastantes. Para nosotros fue de guau. O sea, ellos les tenemos, no yo, sino las tres cervecillas les tenemos bastante respeto y fue de que guau. Se logró. Eso habla muy bien de los procesos que han estado haciendo y yo creo que más que nada el entusiasmo que le pusieron al estilo, ¿no? Sí. Platícanos un poquito qué es lo que podemos esperar de Arcanic. Ok, Arcanic. Es una cerveza, bueno, como ya lo dice el nombre, es lager. Tiene ciertos destellos de chocolate, café, tiene caramelos, tiene ciertos caramelos y chocolate, más que nada. Café muy, pero muy, muy ligero. Es un poco densa en boca, pero nace un poco de tal manera que es una cerveza oscura que muchas veces, a veces a ustedes les toca, ¿no? De que, ah, cerveza oscura, tal vez va a ser como que muy alcohólica o muy pesada. Lo que me gusta mucho de este estilo es de que es muy fácil de tomar. O sea, sí está, a pesar de que es poquito densa, yo diría un cuerpo medio, puede estar tomando y tomando bien a gusto. Tiene sus 4.5 grados de alcohol que la hace bastante tomable y obviamente sus notas a maíz que también es como el distintivo y está muy interesante la verdad eso. ¿Qué tipo de maíz utilizaron para esta Mexican Dark Black? Nosotros usamos un maíz amarillo para esto. Cabe destacar que hemos probado de todo, ¿no? Hemos probado Mexican Dark Lager con Mexican Dark Lager con maíz oscuro, blanco, morado. Pero nosotros, para eso utilizamos amarillo y también un poco de blanco. Platícanos un poco más acerca de la línea de cervezas, aparte de la Mexican Dark Lager, de lo que tienen actualmente en el TAP, que las personas que nos ven puedan venir a ver, a descubrir qué es lo que ofrece Nightmare para ellas. Claro que sí. Bueno, de Nightmare, aparte de la colaboración Arkani que tenemos, tenemos nuestra Medium, que es una Hazy Station IPA. Esta cerveza me agrada mucho porque tiene como lo mejor de los dos mundos, ¿no? A mí me gusta mucho lo Hazy, pero a veces cae, de nuevo, pesado, está muy alcohólico y me gusta la Station por ligera. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Casi siempre las Station son bien claritas y no es que esté mal. De hecho, a veces me gustan mucho las cervezas transparentes, está bien suave eso, pero quisimos hacer una Hazy Station pues por eso, ¿no? Es como que una que esté bien turbia pero que sea bien ligera y sobre todo que sea más aromática, que sea muy aromática y no tan amarga. Las Hazys, a veces hay diferentes tipos de Hazys, ya sabemos, hay unas menos o más amargas, pero esta se caracteriza por ser más aromática que amarga. Entonces la hace más aromática, fácil de tomar y de nuevo la idea es de que también sea una cerveza introductoria. Sabemos también, a todos nos ha pasado, no sé si les pasó, la primera vez que tomaron una IPA y fueran la cara así, ¿no? Sí. Y esta estaba más amigable, ¿no? Como que, todo eso cítrico que a la gente le puede gustar pero cuando toman un amargo se quedan, ah, bueno, esta nota. Entonces, eso es lo que nos agrada de Medium. Por otra parte, también tenemos a Mangocé. No, Mangocé, famosísima, es un éxito en los festivales. Mangocé es nuestra cerveza insignia, es una Angocé con mango, una cerveza Angocé es una cerveza ácida que tiene sal, es una Angocé, pero nosotros le ponemos fruta, lo cual, pues, muchas otras personas ya hacen, ¿no? Una Angocé con fruta, pues, es una cerveza acidita, saladita y mango. Básicamente, nosotros pensamos que es como una mangoneada en los festivales, hay puristas que no les gusta tanto pero la puedes pedir con o sin, decimos, ¿lo quieres escarchadito? Escarchadito. El escarchadito, pues, básicamente es como si fuera una mangoneada porque ya tienes el chilito, tienes la sal, tienes el mango y tienes cierta acidez y es muy fácil de tomar y casi no tiene alcohol 0% amargor, entonces, pues, también es una buena cerveza de puente para empezar. Introductoria. Sobre todo para aquellos que les gustan las bebidas dulces como coctelería, yo siento que esas como las margaritas y los martines, esos que venden de tamarindo y todo eso es una bebida muy buena para introducirse al mundo la cerveza artesanal, ¿no? Sí, 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 y esa, pues, es nuestro hit, es nuestra querida mangocé. Por otra parte, también tenemos aquelarre, aquelarre es una sour, esta no es gocé, sour es que nada es acidificada y gocé es que es acidificada y tiene sal. Entonces, nuestra aquelarre, tenemos una aquelarre con berries, la hace, pues, muy, muy frutal, también es de bajo amargor, muy, muy bajo amargor y bajo alcohol. también una opción diferente a la mangocé. Otra más, tenemos la Salem, Salem es una imperial stout, Salem es una imperial stout madurada en roble francés con bourbon, que también, esa ya, nos vamos para el otro extremo. ¿Ya te fuiste ahí a tu gusto por los vinos de seguro? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, las otras son como que más ligeras y dijimos, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio y Salem ya tiene, pues ya está más pesada, ¿no? Es una imperial stout, denso, denso y... También que le gusten los sabores más intensos, ¿no? Y bueno, esas son nuestras cervezas de línea, ¿no? Aquelarre, Medium, Mangocé, tenemos la colaboración Arcani y nuestras cervezas invernales, ¿cómo las Salem? Por último, de hecho, hablando de que les dije que me gustaban mucho los estilos liger, tenemos una que se llama Hechicera, Hechicera, seguimos con estos nombres, es una Minich Helles, por nuestro gusto por las ligeras, ¿no? Súper ligera para el público que le gusta la cerveza industrial, pero en nuestra versión artesanal, ¿no? Excelente, pues yo creo que tienen una variedad muy adecuada para aquellos que están buscando opciones ligeras, fácil transición, que tal vez nunca han tomado cerveza artesanal o que han tomado muy poco, hay alguna gente que de repente les digo, ¿quieres una cerveza artesanal? Ya, no es que me cae mal, ya pasó esa época de que las cervezas artesanales caían mal, ya se ha corregido muchos sus errores de fabricación, recuerden que todos los procesos artesanales pues tienen ciertos grados de perfeccionamiento, ¿no? Ya ahorita a estas alturas la mayoría de los cerveceros están muy bien capacitados y han llevado, han ido corrigiendo todas esas imperfecciones en las cervezas y ahora es muy difícil ya que encuentran una cerveza que les vaya a caer mal, es cierto, no todas las cervezas son para todos los gustos, por eso tienen que encontrar lo más parecido que les guste a ustedes si van a un tap o a una cervecería, yo siempre les recomiendo, ¿sabes qué? Tomo esta cerveza comercial, que es lo que más se parece, ¿no? Para que puedan sugerirles alguna cerveza más adecuada a su paladar en ese momento, pero no se pierdan la oportunidad de probar sabores diferentes, se van a llevar sorpresas muy agradables y pueden encontrar nuevos sabores para explorar tanto en la bebida directo del vaso como en la combinación con otros alimentos, ¿no? Y en ese sentido quiero que nos platiques también cómo les está yendo aquí en Tap del Centro porque aquí ustedes van a encontrar a Atmore, a Barbaján, Cachimbón, Cortesa y por supuesto a Nightmare cada uno de ellos con propuestas muy interesantes de cerveza pueden venir a probar de uno o del otro y aparte pues tienen ahí sus botanitas, están cerca de aquí restaurantes, entonces en ese sentido ¿cómo les está yendo aquí con esta nueva propuesta para la gente? La verdad es que estamos muy contentos, la gente nos sigue conociendo, pero la propuesta está bastante agradable desde el momento en que por ejemplo aquí el Tap pues es de los 5 cervecerías, las 5 cervecerías nos unimos y dijimos ¿qué onda? hay que abrir una barrita aquí tenemos 22 estilos de cerveza entre todos eso está interesante porque a veces te llegas a un lugar y dices tal vez se te hacen poquitas o no sé bueno aquí tienes 22 y de todo de todo, 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 desde está la división entre claras, oscuras, ámbars, este sours, frutales, lupuladas, bajas en alcohol, alcohol más alto, todo esto y estamos muy a gusto porque pues creo que la gente tiene con qué elegir y también lo suave de aquí es de que ah mira, puedes agarrar tu cervecita y quieres ir a comer aquí, ah mira, puedes ir a comer aquí enfrente o te traes la comida para acá o también en las áreas comunes entonces eso también está agradable pues porque no no es de que y nada más tienes que consumirme a mí no, no, puedes consumir otra parte venir para acá por tu otra cervecita este, con tus alitas con tus mariscos etcétera este, aquí te lo llevas para allá no sé, lo que tú quieras entonces no está bien yendo bien en ese aspecto de cómo la gente está adoptando el lugar de que dicen ah mira, le hacía falta algo sin hacer nada, ¿no? Sí, luego más en esta ubicación donde hay mucha gente que trabaja está perfecto lugar para el saliendito del trabajo vas por tu cervecita por tus taquitos y ya te vas a descansar a tu casa, ¿no? o te vienes el fin de semana si no quieres ir a la zona de antros conocida que está aquí a dos cuadras pues te puedes venir un ratito a relajar aquí en la cervecería en el tap del centro y todos los comercios que están aquí a un lado van a encontrar restaurantes, van a encontrar botanitas, van a encontrar café, souvenirs, lo que gusten, está perfecto para traerse a la tía que viene del interior del país que luego dicen que nosotros somos el interior, ¿no? pero que si quieren traer a la tía del interior del país a conocer Ensenada, bueno, pues aquí estamos en el mero centro de Ensenada, hay estacionamiento suficiente, enfrente pareciera que no pero realmente siempre encontramos lugar y pues más que nada pues toda esta propuesta de cervezas esta parte de la economía colaborativa de vamos a hacerlo entre todos, de vamos a apoyarnos entre todos, de aquí siempre van a tener a alguien de las cinco cervecerías que les platiquen acerca de todo, ¿no? Eso está padrísimo. Sí, así es, aquí mismo siempre vamos a estar a alguien, nos estamos rotando para atenderlos a ustedes. Perfecto, dime nada más, platícame qué es lo que viene en adelante porque ya se viene la próxima semana, viene el Oktoberfest y después ya vienen las fiestas de fin de año, de Navidad y ya en un santiamen vamos a estar otra vez en el Beerfest de Ensenada, ¿no? Dinos que vienen en adelante para Nightmare. Para Nightmare, bueno, el próximo fin de semana nos vemos en Oktoberfest, ahí vamos a estar, vamos a ver diferentes dinámicas, bueno, algunas sorpresas, espero que, a ver qué tal, les gusta. Posteriormente, vamos a estar en Beerfest Mexicali y después nos vemos en Cosepa. Por mientras, bueno, aquí estaremos organizando diferentes eventos en el tap, ya más invernales, sabemos que viene este cambio de temporada de cervezas, de qué tal les antoja, tal vez algo un poquito más pesadito, no quiere decir que ya no va a haber las luculadas o las claras, claro que sí, pero ya es cuando entran más otras cervezas. Un poquito las cervezas ya más invernales, ya con un poquito más de cuerpo y para meterse más en calor rápidamente. Esta Mexican Dark Lager la van a tener en el Oktoberfest. Sí, así es, justamente la vamos a tener en el Oktoberfest, nos van a poder encontrar ahí con las cervecerías y aquí en el Tap también, ¿verdad? En el Tap, claro que sí, aquí también. Excelente, pues Salvador, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en la tarde de hoy, les deseamos muchísimo éxito aquí en Tap del Centro, les mandamos muchos saludos a todas las cervecerías que ya entrevistamos, si no han visto sus pláticas, sus reportajes, pueden buscarlos aquí abajo, les vamos a poner los links, también déjenos los comentarios para ver qué otras cervecerías quieren conocer o si ya vinieron al Tap del Centro y se tomaron una cervecería de Nightmare, pues ahí súbanos la fotito, etiquétenos para podernos presumir lo que ya conocían y pues muchísimas gracias, te agradecemos nuevamente. No, gracias a ustedes, en serio, muchas, muchas gracias, estamos muy felices. Y recuerden, pues aquí queremos estar compartiendo con ustedes lo mejor de Baja California. Hasta la próxima.